¿Qué será de mí? Lejos de tu amor Porque adónde voy Solo pienso en ti Tonto corazón La dejaste ir Pídele perdón Deja de sufrir Sé que tú la quieres Mira, no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres De celos te mueres Porque no la tienes A tu lado más ¿Qué será de mí? Cometí el error De decirte adiós Sin una razón Tonto corazón Ven y ayúdame Dile que esta vez Todo va a cambiar Sé que tú la quieres Sé que tú la quieres Mira, no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres De celos te mueres De celos te mueres Porque no la tienes A tu lado más A tu lado más Música 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 Música